En estos momentos ya tenemos el dispositivo, tal como lo estamos llevando en otros certámenes, teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos cada vez, especialmente en el sector del bambú, donde se nos ha generado ya, tenemos un homicidio que se presentó allí, tenemos la agresión a nuestros funcionarios y diferentes desórdenes que se presentan allí. Ese establecimiento va a estar monitoreado a través de infancia y adolescencia, no se permite el ingreso de menores de edad al mismo. Ya ha presentado dos suspensiones, si nos da lugar a la tercera, básicamente bajo ley 1801 le tramitaremos la suspensión del funcionamiento de este establecimiento. Entonces, en aras a esto, pues invitamos a la ciudadanía, a la comunidad en general, pues a darnos información oportuna y pues a ser mesurados en torno a lo que se va a llevar en este encuentro deportivo. Ya hicimos un trabajo de campo con los organizadores, con los mismos hinchas, con los seguidores como tal, sin embargo vemos como esos acuerdos no han llegado a buen recaudo ya, no son capaces de controlar la misma barra, no son capaces de controlar a los que de una u otra manera llegan al lugar y hemos encontrado algunos incidentes como el ingreso de niños, niñas y adolescentes, que es donde la última vez ocasionó el cierre y la suspensión temporal de la actividad. ¡Gracias!